Segundo Dardo, bueno, aquí todo el mundo pasó la Copa América y se vuelven comentaristas deportivos y se vuelven técnicos de fútbol y se vuelven jugadores de fútbol. Ese es tan malo, yo lo meto. Y yo hubiera metido a Pepito Pérez y hubiera sacado a Juanito Acosta. Ah, hasta se vuelven apostadores. Se vuelven fiscales. Para fiscal, para señalizar. Y se vuelven jueces. Es que yo lo mando para la cárcel 25 años. Es que ya está condenado estando sindicado. Inteligencia, cascumen a los abogados que me hablan por WhatsApp. El man está sindicado. Todavía no está condenado. Aquí hay evidencias que tienen todo para demostrarle el fiscal y el juez. Ya el fiscal. Hoy vale lo que es una gata ciega. Ya el fiscal hizo su oficio y su trabajo. La juez que lo mandó para la cárcel ya hizo su oficio y ya no vuelve a aparecer ni en cachas de navaja. Ahora ya viene a jugar el juez de conocimiento. Yo no creo que hay abogados tan estúpidos y tan imbéciles sabiendo que, bueno, muchos también han regalado la tarjeta profesional y he visto cómo van a la 40 con séptima, entre séptima y octava a comprar tarjetas profesionales de abogados. Los he visto con estos ojos y ya después se vuelven secretarios de despacho y se vuelven juristas. Pero bueno, ahí vamos a lo mismo. Desde que no les comprueben que compraron una tarjeta profesional, no pasa nada. Tal cual, tal cual. Hoy, hoy. Hoy, el juez de conocimiento es el que determinará. Hoy no. Yo no sé cuánto se demorará. Si Maya se va 10 años, 15 años, 20 años. Si se va para la casa en los mismos 10, 15, 20 años. O lo sacan. Ah, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Le pido a la gente cordura y mesura y respeto por quienes opinan. Así de sencillo y así de claro. Los que opinan y van y le pagan a un man vestido para que hable, yo lo felicito. Puros chilgarabís que no tienen ni dónde caer muerto y van y pagan por una entrevista. ¿Quién les está dando para que paguen por la entrevista? Muchas gracias.